Música Amigos de Turismo D, estamos hoy en la salida empresarial concubica y noviaria Estamos en la región de Tequendama disfrutando, un día maravilloso, bienvenidos Música Llegaban recuas, como usted lo ve en la parte de abajo de ese cuadro, recuas de pulas Que venían desde la zona que habían pecado alimentos y bajaban recuas de pulas de la zona amplia con alimentos y allí hacia el truex Después, en el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, hicieron los caminos reales Por donde los indios subían desde Hidalgo hasta Bonacá El hotel está rodeado con caminos reales del siglo XVIII Música 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 ¿Qué? ¡Oh, qué bonito! ¡Ey! ¡Ahí está! Un barabó ahí. ¿Pero estás dejando una foto para ti? Allá quedamos, mijo. Y tú de eso. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, en el recorrido hacia el Salto de las Monjas estamos pasando por la Cascada del Silencio, donde estamos disfrutando de un paisaje maravilloso, aprovechando la temporada de clima húmedo para nuestros turistas, entonces los esperamos en la mesa. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, después de una caminata bien deliciosa y disfrutando de las cascadas, llegamos a la finca hotel a disfrutar de una deliciosa parrillada. Los invito. ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! ¡Tenidos rávivoros! ¡Vamos a la la repentance! ¡ARIAS CREAS! ¡Gracias! ¿Bonazo para embargarse! ¡Vamos a laiedzieć parte de ellos. ¡Vamos a ganar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.